¡Suscríbete! 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 para la vaga se enamorara, que te extraño cada día más, no dejo de empezar a vestir el amor, que te extraño cada día más, hoy quiero porque te amo, por el bien, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero. Que te extraño, un poquito más. Ya no quiero perder de mí, sólo un asunto más, quiero que te pareciera y felicidad, ya no quiero perder de mí, sólo un asunto más, quiero que te pareciera y felicidad. ¡Ehhh! 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 Gracias por ver el video.